Díaz es un jugador que no está para esperar y es dueño del puesto. Cortés es un gran recambio de ocasión, gran recambio. Yo lo quiero mucho, él lo sabe, somos amigos, pero es un gran recambio de ocasión. En el fútbol papá se respeta la historia. Ayer decía, con la defensa se tiene que desconfiar, con el ataque se tiene que tener confianza. Si el técnico comienza a desconfiar de Díaz, hay Díaz. Y todos los muchachos que él lidera, porque Díaz maneja muy bien el vestuario, de buena forma, por supuesto. Le va a decir, ajá, ajá, ¿cómo? ¿Cómo? Si yo solo te gané varios partidos. Él solo ha ganado partidos. Díaz solo ha ganado partidos. Revisar la historia, solo él ha hecho grande a muchos jugadores. Dentro del tiempo que ha pasado Díaz en Barcelona, agrandó. Crack, para quien habla, no es la figura o el cerebro. El cerebro de un equipo es el sistema, para quien habla, doctrina propia. No es un jugador. Crack no es él, como eligen siempre. Eso por la publicidad que tenemos que vender. La figura del partido, Carlos Morán, no. La figura del partido puede ser cualquiera, pero el jugador más importante es Díaz. Y Crack es el que hace mejores a sus compañeros. Porque él ha hecho mejores a todos los que han actuado cerca de él. Lo respeta tanto a Oyola, le respetó la historia desde que llegó. Y el resto de muchachos se han hecho ricos haciendo goles. Si no, pregúntele a Miqui Arroyo. Pregúntele a Narciso Mina. Y una historia interminable de jugadores que estuvieron al lado del 10. Un gran partido. Me alegra mucho, Pobre Cortés. Me alegra muchísimo, pero es un recambio de ocasión brillante. Todo equipo debe tener una plantilla de suplentes que se parezcan mucho a la palabra efectividad que los 11 titulares le dan al equipo. Y eso es difícil de conseguir. ¿Cómo? Eso es difícil de conseguir. Es que Díaz es un...